Feliz mañana de viernes, buenos días. Hoy estas son las noticias. Las olas de calor han causado ya 61 muertes y 1,346 casos relacionados con altas temperaturas en lo que va desde 2024. Además, el INE reconoce que no se van a instalar 175 casillas por conflictos en todo el territorio mexicano. También Donald Trump es declarado culpable de todos los cargos en este juicio, en su contra, por un escándalo sexual. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Me da un enorme placer saludarle hoy viernes épico. Hoy estamos a viernes 31 de mayo. Transitamos en el día 162. Faltan 214 días para que cerremos este año 2024. Hoy te deseo un viernes de grandes, enormes conquistas. Vámonos de lleno a la información meteorológica de esta mañana. Porque pronostican posibles lluvias para la península de Yucatán. Y esto estaría siendo originado por un canal de baja presión y el ingreso de aire marítimo tropical. Según el boletín metrológico de esta mañana, finalmente se puede interpretar que el establecimiento de una vaguada sobre la península de Yucatán provocaría chubascos con actividad eléctrica, sobre todo en el oriente, en el centro y sur del estado de Yucatán, en el norte de Campeche y en el norte del estado de Quintero. El ambiente sigue siendo de muy caluroso a extremadamente caluroso durante el día y cálido por la noche. Al amanecer dicen que los vientos estarían soplando del este sureste, cambiando al norte con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Para este domingo, atentos, este domingo 2 de junio, día de elecciones, se tendrá el paso, la llegada de una nueva onda tropical al sur de la península de Yucatán que provocaría chubascos en el centro y sur de Quintero, sur de Yucatán y lluvias aisladas en el estado de Campeche. Quizás si llueva el domingo desde muy temprano, día de elecciones, vale la pena destacar que hoy estamos cerrando una semana con 61 muertes a nivel nacional y 1,346 casos de golpes de calor hasta la última semana de este mes de mayo, según la Secretaría de Salud. El calor sigue siendo sofocante y está cobrando cada vez más vidas. En su último informe semanal de la vigilancia epidemiológica, esta dependencia del sector salud especifica que tan solo del 22 al 28 de mayo se han notificado 390 casos asociados a temperaturas naturalmente extremas y 13 muertes a nivel nacional. Del total de muertes notificadas por estas altas temperaturas, 6 son atribuidas a esta segunda ola de calor, las cuales estaban en proceso de revisión y confirmación durante este periodo y 3 muertes atribuidas a esta que es la tercera ola de calor, la que estamos ahora atravesando. Las entidades que tienen deceso son, por ejemplo, Veracruz, 16 muertos, Tabasco, 11, San Luis Potosí, 9, Tamaulipas, 9, Oaxaca, 4, Nuevo León, 4, Hidalgo, 4, Chiapas, 1, también Guanajuato, 1, Sonora, 1. Lo que corresponde a una letalidad global de 4.52%. Por favor, cuidémonos de estas altas temperaturas que siguen cobrando vidas en todo el territorio mexicano. Vamos ahora a conocer la noticia más importante en el ámbito local. Noticia desde Yucatán. Estamos en unas horas de estas elecciones del domingo 2 de junio y el comité ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional en Yucatán. Ayer confirmó que ya expuso a Felipe Cervera, a Mauricio Zahui y a Pablo Gamboa. La fuerza política del tricolor en Yucatán determinó el día de ayer sacar de sus filas a estos tres personajes de la política por cometer, dicen, actos en contra de su partido y apoyar a otras fuerzas políticas. Ahora bien, con respecto, por ejemplo, a Pablo Gamboa, aunque presentó su renuncia hace un par de días, se averiguó que, en realidad, desde tiempo atrás, la comisión política ya abrió un proceso en su contra cuando se supo que estaba finalmente operando a favor no del PRI, sino del Partido Morena. Además, estos políticos preístas también han manifestado públicamente su apoyo a candidaturas del Partido Morena y se sabe que forman parte, al día de hoy, de los equipos de campaña de esta misma fuerza política, me refiero al Partido Morena. Cabe destacar que, por ejemplo, Felipe Cervera, Mauricio Zahui y Pablo Gamboa fueron diputados con el PRI y ocuparon importantes puestos cuando este mismo partido político, el tricolor, era gobierno en Yucatán. Incluso los dos primeros fueron presidentes de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado de Yucatán. Así que, finalmente, en el caso, por ejemplo, de Mauricio Zahui, además de ser diputado federal y diputado local, fue también candidato perdedor a gobernador y hoy está operando en la campaña por la gobernatura de Morena en el Estado de Yucatán. Vamos ahora a otros escenarios de la noticia del día de hoy viernes. Vamos ahora al territorio de la noticia internacional. Esto es muy importante, de hecho, ha sido encabezado titular desde muchos medios de comunicación esta mañana. Donald Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ser condenado por un delito cuando un jurado de Nueva York lo declaró culpable de falsificar documentos para encubrir un pago para silenciar a una estrella porno antes de las elecciones del 2016. Después de deliberar durante finalmente 48 horas, dos días, el jurado de 12 miembros anunció que había declarado culpable a Donald Trump de los 34 cargos que finalmente enfrentaba. El jurado, compuesto por siete hombres y cinco mujeres, emitió a la tarde del día de ayer jueves este punto final, tras dos días, insisto, deliberando un veredicto de culpabilidad en los 34 cargos de los que finalmente la Fiscalía de Manhattan acusaba a Donald Trump por delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera política, su carrera presidencial en el año 2016. El expresidente aseguró el día de ayer tener ganas de hacer campaña. Se reivindicó una vez condenado por el jurado como un hombre muy inocente que no hizo nada mal, dice Donald Trump, y que está dispuesto a pelear por el país y su constitución. Anticipó con voz enérgica, esto no ha acabado, dijo Donald Trump. Traigo de la información nacional. El INE ha informado que ya suman 175 casillas que no podrán instalarse en estos comicios del domingo, de este próximo domingo 2 de junio, en varios estados de la República Mexicana, de los cuales siete son por problemas de inseguridad. Sin embargo, el órgano electoral consideró que el total representa un porcentaje, dicen, menor respecto de las 170 mil que se van a instalar. Se informó que estas 175 casillas que no se van a instalar se encuentran, por ejemplo, en Chiapas, en Michoacán, en Nayarit, en Sinaloa, en Oaxaca, Jalisco, Colima, Nuevo León, y una también en la Ciudad de México. Son los escenarios de violencia. Se indica que la gran mayoría de estas casillas es finalmente por conflictos políticos, sociales, y siete por temas de alta inseguridad. También trascendió que el número hasta ahora de casillas desaprobadas está dentro, digamos, de los márgenes de normalidad, pues en el dos mil veintiuno no se instalaron trescientas treinta y siete casillas y noventa en lo que fue el proceso electoral del dos mil dieciocho. No es algo inusual o extraño, afirma el Instituto Nacional Electoral. También se reporta que las ciento sesenta y ocho casillas que no se van a instalar este domingo no representan un porcentaje importante respecto a las ciento setenta mil que sí se van a instalar en todo el territorio mexicano. Destaca el Instituto Nacional Electoral. Damas y caballeros, hasta aquí con la información más importante de esta mañana y el decreto para cerrar juntos esta mañana de viernes. No todos tienen el mismo corazón que tengo yo. Suena soberbio, pero es una realidad cuando no encuentras recitosidad en otras personas. Damas y caballeros, soy Antonio García y como siempre, gracias por darme toda esta semana la oportunidad de saludarles, informarles y mantener abierta esta comunicación a través de estas redes sociales. Y hoy viernes le quiero pedir un favor, conserve una sonrisa hasta el próximo lunes que nos volvamos a ver. Y recuerde, este domingo cobertura especial, así que nos vemos en una cobertura, por supuesto, apasionante. Buenos días, excelente y feliz fin de semana.